¡Ni Charlotte ni Savannah, nuestra princesa traviesa favorita es sueca! Esta semana, Savannah Phillips, de 7 años, nos robó el corazón con las gamerradas que le hizo durante dos días seguidos a su primo George, y futuro rey de Inglaterra. El sábado le mandó callar y le tapó la boca durante el desfile Trooping de Colour y el domingo directamente le empujó Colina abajo ante la mirada de los fotógrafos. Camberra y adorable como su otra primita, Charlotte, que fue la más espontánea durante la boda de Meghan y Harry. Toda esta monería llegada de los mini royals británicos casi nos hace pasar por alto a quien se ha convertido en nuestra princesa rebelde favorita por méritos propios, la pequeña Leonore de Suecia, quien el pasado fin de semana también lo dio todo, y un poco más, durante el bautizo de su hermanita, la princesa Adrienne. Además, pudimos ver sus gamerradas en infinidad de planos. Leonore, que tiene cuatro añitos, se aburría como cualquier otro niño de su edad durante la ceremonia religiosa. ¿Qué fue lo primero que hizo, cuando no aguantó más? Descalzarse. Buen comienzo. Otro momento, se acercó a su madre, la princesa Magdalena, que sostenía a Adrienne en brazos. Como se puede ver en las imágenes, parece que le está pidiendo que se esté quieta y madre e hija ponen expresiones muy serias. Pero no funcionó y Leonore cada vez tenía más y más energía contenida que terminó por estallar con todos de pie, en un momento muy solemne, y ella dando vueltas alrededor de su madre y jugando con el faldón bautismal. . Sublime. Son royals pero también son niños reales. . Y nos encantan. Y más cuando, como Leonore, no reinarán jamás por lo que viven con mucha menos normas hiper estrictas que otros principitos, como le sucede a Sabanna, comparada con George. . Cuando salieron de la capilla Leonore lo hizo descalza. . Como cualquier otra niña de 4 años, una edad en la cual los pequeños están incluso más rebeldes y cabezotas que en los terrible tuos, probablemente se enrocó ante las peticiones de sus padres para que se volviera a poner los zapatos. . Y, ante el peligro de rabieta, que mejor haya paz. . Así que la princesita posó como le dio la gana ante los fotógrafos. . . Y tan como le dio la gana porque luego se saltó el protocolo una vez más agachándose entre las piernas de sus padres para juguetear en el suelo. . En serio, ¿cómo no enamorarse de la princesa Leonore?. .